¡Suscríbete! Amigos de YouTube Aquí estamos tristeando ahora Porque está nublado Está nublado Muy raro que esté nublado aquí en Los Ángeles Pegado casi Sí, para allá En Pico Rivera Esa canción muy bonita Ahí nos va amigos No volveré Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro Que no volveré Aunque me haga pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Que de mi alma Estarás despedida No volveré Te lo juro Por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver Hasta ver Hasta ver Que mi llanto Cuando aquel sol ha formado No volveré No volveré Hasta ver Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Ennegado Donde yo tuve Que mi llanto No volveré No volveré No volveré No volveré Chico Take it easy We're just having a good time You know I'm listening All right I'm listening 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 I'm listening